Senadores y diputados de Acción Nacional llevarán al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este miércoles un punto de acuerdo para que comparezca ante el Poder Legislativo Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, CONADE. Los legisladores del PAN aclararon que no están solicitando la destitución del cargo del comisionado Castillo, sino que explique la falta de resultados del deporte mexicano en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, así como el manejo de los recursos de la CONADE. La suspendida presidenta de Brasil, Disma Rousseff, prometió promover un plebiscito sobre la posibilidad de adelantar las elecciones de 2019, siempre y cuando sea absuelta en el juicio político que enfrenta y recupera su cargo de mandataria. Rousseff anunció este compromiso durante un evento en el que presentó los términos de la llamada Carta a los Brasileños, divulgada 10 días antes de que el Senado inicie la fase final del proceso que puede acabar en su destitución. Las elecciones de Suecia y Alemania disputarán la final de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Este encuentro se da luego de que las suecas derrotaron en semifinales a Brasil por la vía de la tanda de los penales 4 tantos a 3, mientras que las germanas hicieron lo propio con Canadá 2 tantos a 0. La final por la medalla de oro se llevará a cabo este viernes. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.